Hola que tal mis queridos adultos mayores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal, mi querida gente hermosa, espero que se encuentren bastante bien, bueno mis queridos amigos muy buenas tardes, el día de hoy tenemos un comunicado bastante importante que es urgente mis queridos amigos, bastante urgente que todos ustedes lo deben de saber porque este comunicado lo manda el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto claro que si es importante que todos ustedes también pues se vayan enterando de todo esto lo que nos manda el presidente, de todo lo que está ocurriendo que es bastante importante que ustedes como beneficiarios de la pensión pues estén enterados porque pues hoy en día pues la pensión también está en juego. Bueno mis queridos amigos vamos a escuchar este comunicado por favor no se vayan, acompáñenme durante este video y si eres nuevo por aquí escuchándome te invito a que te suscribas a este su canal. Y aquí reforma Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba. Son unos vil calumniadores, una sola prueba y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas. Lo mismo, eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos porque no somos corruptos y si puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante, no le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo o ahí se los encargo. No, pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos, ¿no?, de mis hijos. O ex amigos de Lore de Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Así es, mis queridos amigos, como lo acaban de escuchar, pues ahora resulta que esta señora que una vez entrevistó a nuestro presidente en la mañanera, hoy en día nuevamente, ya nuevamente otra vez, acaba de calumniar a nuestro presidente. ¿De qué forma? Pues, según ella, afirmando que nuestro presidente es un narcopresidente. Y bueno, mis queridos amigos, todo esto, pues es una forma de atacar a nuestro presidente, porque como estamos viendo, nuestro presidente ahorita, pues está siendo muy escuchado, su movimiento está muy arriba, y lo que quiere la oposición es llegar nuevamente, engañar a la gente. Y esto, mis queridos amigos, esto de narcopresidente, pues esto ya fue investigado y gracias a Dios no hubo pruebas, por eso se canceló la investigación, porque solamente eran calumnias y lo que faltaron eran pruebas. Así como lo acaba de decir el presidente, si tienen pruebas, pues que la muestren, y si no, pues mejor que no hable, ¿verdad? Porque, pues claramente ahorita, pues ya sacó, esta señora acaba de sacar un libro, un nuevo libro, donde, pues acusa a los hijos de nuestro presidente de tener, pues, contratos y listo con el Tren Maya. Y entonces nuestro presidente, pues los está invitando a que ellos presenten las pruebas que tienen en contra del presidente y de su familia. Por eso es importante que, pues nosotros como ciudadanos, ustedes los adultos mayores, pues compartan esta información, estén muy atentos, muy bien informados, porque vale la pena informarse con toda esta información, mis queridos amigos. Por eso, ¿ustedes qué opinan con toda esta información, mis queridos amigos? Yo sé que ustedes ya lo han escuchado en varias plataformas, ya les llegó esta noticia, y quizás ya saben, ya saben de que, pues, a nuestro presidente siempre lo han llamado así, lo están acusando de esto, y lo más, pues, ellos no entienden de que, pues, no tienen prueba, y sin prueba ellos están hablando, acusando directamente a nuestro presidente. Y ahora pasemos a escuchar este, este pequeño y breve mensaje que nos manda la candidata Claudia, que le responde a la otra candidata que se llama, que le responde a la otra candidata Xochitl Galvez. Vamos rápidamente, porque habla de las pensiones. Los programas sociales, que es falso, que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Candidata Xochitl Galvez. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí, los programas sociales se quedan. Y es que aquí, mis queridos amigos, ustedes también, pues, ya se han enterado por varias ocasiones que esta señora, pues, de alguna u otra forma sale a desmentir lo que ella viene diciendo. Este, pues, primero dice que va a quitar las pensiones, pero que siempre no. Como sabemos, pues, este, la candidata del PRIAN, como sabemos anteriormente, ellos votaron en contra de los programas sociales. Pero hoy en día, esta señora, pues, quiere sostener de que al momento de llegar a la presidencia, los programas sociales se van a mantener y que serán un derecho. Pues, claramente, si en algún, pues, claramente esto no lo van a hacer, porque, pues, como ustedes ya vieron, ya escucharon, ya sabemos los antecedentes que este partido tiene, mis queridos amigos. Cuando nuestro presidente, pues, propuso brindar apoyo para todos los adultos mayores, para todos, para los 32 estados de la República Mexicana, pues, el PRIAN votó en contra, mis queridos amigos, y, pues, empezaron a expresarse de una manera muy fea de las personas, de todos ustedes, de los adultos mayores. Pero, pues, como ustedes ya saben, mis queridos amigos, hay que tener muy bien, este, en cuenta esto, que, pues, claramente sabemos que por parte de la candidata Xochitl Galvez, pues, no va a haber ningún tipo de programa. Como ella ya lo dijo en algún momento, y ya lo dijo como dos ocasiones, que va a mantener las, este, los programas sociales, pero que solamente les va a brindar a unos cuantos de los adultos mayores, que porque para ella, no todos los adultos mayores lo merecen. Ella opina y hace las cosas, este, muy diferente a nuestro presidente. Nuestro presidente es todo lo contrario y su movimiento también, por supuesto, que para ellos es importante, primero, brindar apoyo para los adultos mayores. Para ellos es, este, es lo primordial, apoyar a la gente del pueblo, del pueblo, perdón, porque, pues, el pueblo es el que, el que tiene la última decisión, el pueblo, el pueblo es el que decide, el que está ahí para apoyar, para que México se siga fortaleciendo. Y pasemos a la siguiente información, por favor, hasta aquí, mis queridos amigos, ustedes, ¿qué opinan con esta información tan valiosa, tan jugosa que les traigo el día de hoy? Vayan dejando su comentario, pues, que vale la pena que ustedes, los adultos mayores, pues, opinen, mis queridos amigos, opinen porque vale la pena opinar. Y todos ustedes, como el presidente ya lo ha dicho, pues, el pueblo tiene la última decisión. Y en estos momentos, nuestro presidente necesita más apoyo, mucho apoyo de todos ustedes, de los adultos mayores. Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en nuestro país y por primera vez aumentaron 110%. Los vamos a llevar los salarios a 2.5 canastas básicas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos. Así como lo acaban de escuchar por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, mis queridos amigos, es importante, pues, que ustedes recuerden que, pues, durante 36 años no hubo ni siquiera un aumento al salario mínimo, ni siquiera, este, hubo apoyos para los, para la gente del pueblo, para los alumnos, para las mamás, para los adultos mayores, ni siquiera hubo aumento y brindaban nada más una, pues, una parte mínima. A diferencia de lo que hoy reciben, pues, es una, pues, es una cantidad poco razonable porque, pues, hoy en día ya están recibiendo 6 mil pesos, mis queridos amigos, y esto gracias a que toda la lucha de nuestro presidente, pues, ha hecho durante estos años, están recibiendo 6 mil pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar a todos ustedes, los adultos mayores, pues, estos 6 mil pesos quizás todavía no les alcance lo suficiente, pero sí para, pues, cubrir, este, un 90% de sus gastos, mis queridos amigos. Anteriormente solamente que yo recuerdo solamente les recibían 800 mil pesos nada más y eso que era pymestral, mis queridos amigos. Vean la diferencia de las cosas que hacían anteriormente y las, y las cosas que están sucediendo hoy en día que es bastante diferente y, pues, nuestro presidente jamás utilizó, pues, estos tipos de programas para promocionar su candidatura, no lo utilizó en su campaña, él, pues, no lo ve de esa manera, sino que él con orgullo y se siente feliz de apoyar a la gente del pueblo y así como lo está diciendo la candidata, pues, Claudia Sheinbaum, ella opina y es, opina y hace las cosas igual que nuestro presidente, pues, que ella no ocupa, pues, los programas sociales para, pues, para venir a promocionar y todo esto, porque, pues, como sabemos, nuestro presidente inició todo eso en los programas cuando fue jefe de gobierno y hasta el día de hoy se pudo lograr que ya es un derecho para los adultos mayores, ya está en la Constitución, solo es cuestión de que también bajen la edad que es de 65 años, porque la Constitución está en 70 o 75, me parece, no, está en 68 y tienen que bajar eso a 65 y más, pero, pues, gracias a nuestro presidente, hoy muchos de los adultos mayores están recibiendo un pequeño apoyo económico en casita, así como los adultos, digo, así como las madres trabajadoras, así para los alumnos, así para las personas con discapacidad y también reciben terapias, mis queridos amigos. Y, bueno, mis queridos adultos mayores, ¿ustedes qué opinan con toda esta información? Esta información es bastante valiosa y hay que saber aprovechar e informarse, mis queridos amigos, mantenerse muy informado, pues, vale la pena para que en este 2 de junio, pues, sepan a quién votar, sepan quién merece su voto, a quién, este, vale la pena seguir apoyando y como sabemos, ya está más que claro en este canal, he visto muchos que forman parte del movimiento de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y así que apoyemos a la cuarta transformación, mis queridos amigos, pero, claro que me gustaría saber qué opinan con toda esta información que les acabo de brindar, espero que me hayan comprendido, espero que realmente hayan escuchado este video, mis queridos amigos, y antes de retirarme, pues, agradecer a cada uno de ustedes por toda esta gran... por todo este gran apoyo que me han brindado y, bueno, mis queridos amigos, dejen su me gusta en este video, dejen sus opiniones, su comentario y no olviden apoyar a nuestro presidente como sabemos, pues, en este momento lo están acusando de narco presidente, así que, por favor, mis queridos amigos, apoyemos a nuestro presidente, vayan dejando su comentario aquí, se apoyan a nuestro presidente con toda esta información que les traigo porque, pues, en este momento, como ustedes ya lo vieron, ya lo escucharon, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita de nuestro apoyo. Ahora sí me paso a retirar, les mando muchas bendiciones, mis queridos amigos, que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!